José Amalio, mi amor, este, visto que aparentemente o presuntamente se mantienen las medidas cautelares en mi contra, ya que no he sido impuesta de la decisión, es interesante que se haga del conocimiento público y se difunda que yo fui juzgada por corrupción sin dinero, porque así lo admitió la juez Leivis Asuaje en la audiencia preliminar, invocando el artículo de la corrupción simple, pero la fiscal dejó establecido en la audiencia preliminar que no hubo dinero ni promesa de dinero, pero visto que yo sentí placer al otorgar la cautelar, yo debía ser juzgada por corrupta. Si bien es cierto que el delito de corrupción espiritual no existe, cabe decir que muchos abogados al analizar el contenido de la admisión de la acusación, para darle una denominación a ese delito inexistente se le llamó corrupción espiritual, porque iba a ser juzgada de acuerdo a los sentimientos, emociones o sensaciones que sentí yo al dictar una decisión, al invocar la palabra placer en la acusación. Entonces, ¿qué sucede? La gente va a pensar que uno está mintiendo, que está manipulando la opinión pública y que está exagerando. Y no, no, esa no es la idea. La idea es informar a la gente que el juez de juicio acogió la tesis de la fiscalía de condenarme por corrupción sin dinero, hasta el punto, hasta el punto que el mismo juez, con una ilogicidad infinita, me condena cinco años de prisión por corrupción, pero como no hubo dinero, no puedo determinar la multa y la dejó en blanco. Eso es lo más grave. Ahí está el cuerpo del delito, del delito que está cometiendo el juez.